Cintas y abagios Un poema de Julio Medialdea En las alcobas y las franelas Un alma rota se consuela Lleva cosido un sentimiento Que agita al viento Como a un cometa que lo devora Fugay y tenue lamento Y tímido color violeta Se viste de trigales verdes Y de pétalos madre selva En el agua hace corbetas Jugando con la corriente Y en la brisa mañanera Se puso en tu regazo Cuando tú te sientes a sola De alelía al alba De esperanza en la aurora Y en la noche de luna clara De tornasol y de plata Se infunde en tu mirada Es volante en tu cintura Es encaje en tu enagua Es la risa que a tu boca Que de poco a poco se labra Tatuando a tu corazón Y quebrándose en tu entraña Para mil soles, mil almas Para tus ojos cantores Mi alegría y mi pena Y un rayito de esperanza De tu virgen macarena Para tus labios cantores Mis labios y mis amores Y las asguas de mi fragua Que se apaguen lentamente En los iris de tu mirada